En el segundo cómic de Deep Trouble, Marco y Star viajan al pasado en donde se encuentran a Moon y a River de jóvenes y en este vídeo les vamos a decir qué nos pareció esta historia. ¡Ya llegamos! Él es Alfredo. Ella es Elielly. Y esto es... ¡Alfredi! En general este cómic está bastante bien, me gusta mucho y de hecho de los cuatro que han salido hasta el momento de Deep Trouble, este es el que más me gusta porque vemos un poco de la historia de Moon y River de jóvenes. Sin embargo, algo que no me he estado usando mucho y esto es en general de toda la historia de esta miniserie es de que parece ser que cada cómic es como una pequeña aventurilla y como que no hablan en sí como de la historia principal que es el caso de Ponyhead. Yo me imagino que nada más el primer cómic y el último y el octavo en sí van a tratar lo que es el caso de Ponyhead y los demás van a ser como pequeñas aventurillas que se desvían de la trama principal. Para mí este cómic no está mal, me parece muy entretenido, lo cual está padre. Hay ciertas cositas que no explican, pero bueno, pues estar con las fuerzas del mal, como que hay muchas cosas que no tienen explicación, así que en realidad no me sorprende y siento que los personajes están muy bien escritos, por lo que sí puedo verlo así como un capítulo dentro de la serie. El cómic comienza justo donde terminó la anterior y vemos que sale y comenta a Marco que van a atrapar al verdadero culpable y abre un portal y llegan a las llanuras del tiempo. Y me gusta mucho poder ver esa dimensión otra vez porque me da a entender que el cómic forma parte del mismo universo donde se encuentra la serie. De hecho, más adelante podemos ver que el padre de tiempo está usando los hámsters para empujar la rueda que fue algo que propuso estar en el capítulo Día Congelado. Esta le pide al padre de tiempo que le preste la rueda del progreso y me da mucha risa porque el padre de tiempo acepta fácilmente de volada y de hecho vemos que Marco tiene un mal presentimiento. Él nos comenta que él tuvo padres bastante ausentes y principalmente fue creado por la televisión. Y en estos shows le enseñaron que los viajes en el tiempo no llevan a nada bueno. Y de hecho me da mucha risa que diga precisamente padres ausentes porque esa es una forma de justificar bastante bien el hecho de que Marco pueda estar viajando entre dimensiones con estar en aventuras súper peligrosas sin la supervisión de sus padres. Sí, de hecho este es un tema que te trajo en el capítulo Heinos precisamente donde Heinos digamos que regaña a los papás de Marco y según a partir de ese momento ya lo iban a vigilar, ¿no? Pero después vemos en la tercera temporada que Marco va a una guerra que nada que ver con él y está a punto de morir ahí y le rompe la espalda. Exactamente, ¿no? ¡Qué rayos! Así que parece que no lo vigilaron tanto. Estar abre un portal y vemos que usa la rueda del progreso para viajar al pasado. Aunque la verdad no queda muy claro cómo funciona esto, me imagino que si tuviéramos que explicarlo podría ser que Estar abrió un portal a una dimensión en donde se encuentra todo el tiempo tal cual porque al inicio hace un portal para entrar a ese lugar y después al final vemos que hace otro portal para salir de esta misma dimensión dando a entender que todo el tiempo existe en una sola dimensión específica. También parece que esta dimensión solamente puede ser accesada con la rueda del progreso porque Estar tuvo que ir con el padre de tiempo para pedírsela. Si ella pudiera acceder sola, pues no hubiera ido con él para pedírsela, no tendría sentido. Y ya están en aquella dimensión, si te mueves hacia adelante, pues vas al futuro y si te mueves hacia atrás, vas al pasado. Y ya usando las tijeras dimensionales, pues puedes abrir un portal para encontrar el lugar en donde te quieres quedar en el tiempo en donde estuviste. De hecho, esta es la parte que yo decía que no explican tanto pero bueno, dejando de lado eso, a mí la verdad me gustó mucho que lo hayan agregado porque no se fueron por la vía fácil de que, ah, pues con un hechizo ya regresan el tiempo, ¿no? Hicieron que Estar pensara un poco y se las ingeniara y que usara la rueda del tiempo, lo cual también está padre porque incluso rescatan este concepto de la rueda y lo incluyen en este universo. Y continuando con la historia, a Estar se le pasa un poco la mano y vemos que viaja muy al pasado. Y de hecho, algo que no me gustó mucho cuando estaba leyendo este cómic es que no explicaban por qué el tiempo seguía avanzando porque vemos que Estar y Marco dejan la rueda del tiempo ahí abandonada y se supone que la rueda del tiempo debe de estar en constante giro para que, pues, esté avanzando el tiempo. Pero de hecho, Ellie me hizo notar que en el fondo se puede ver que el hámster está girando en la rueda y ya con eso para mí es suficiente como para poder entender que por lo menos los escritores del cómic están preocupados que respeten las reglas que se establecieron en la serie y ya con eso yo tengo suficiente. Sí, de hecho yo también cuando lo leí también estaba como que, ay, la rueda tiene que estar en movimiento. Estaba preocupada y ya cuando vi a Himes era como que, ah, ok, ya. Me sentí aliviada. Y bueno, yo sé que a muchos de ustedes les molesta esta parte de nosotros que nos fijemos mucho en estos pequeños detalles, pero, pues, así somos nosotros. Nos gusta analizar, nos gusta cuestionar todo, pero no se lo tomamos muy a pecho. Nosotros no lo decimos con odio ni nada de eso y no quiere decir que no nos gusta la serie. Al contrario, como nos gusta la serie nos fijamos en estas cosas. Obviamente. Entonces vemos que Marco y Star se encuentran con Moon y River de jóvenes, que es lo que ya queríamos ver. Ya sé. Y yo no sé si para cuando escribieron este cómic los escritores sabían lo que iba a pasar en el capítulo Moon de Undaunted que acaba de salir, pero, aunque no lo sepan, creo que no contradice a la serie. Si tuviéramos que situar este cómic dentro de la serie, creo que se ubicaría después de la batalla en la que Moon y River se conocieron, que mencionan, de hecho, en la guía de Star y Marco, pero antes de que la mamá de Moon muriera, porque aquí vemos que todavía Moon es una princesa. Y vemos que River parece que quiere divertirse, pero se mete en problemas con un monstruo. Y se me hace muy curioso, porque el River que vemos en este cómic es mucho más inmaduro que el River que vimos en Moon de Undaunted. De hecho, el de Moon de Undaunted es más maduro que el River actual. Pero creo que también se podría justificar porque después de la muerte de la mamá de Moon, River pudo haber tomado la decisión de calmarse, ¿no? Es como, no, pues Moon está ahorita sensible, no voy a estar con mis jueguitos. De hecho, también algo muy curioso es que vemos que River intenta como impresionar a Moon, algo que más adelante continúa siendo. Dando a entender que ya aquí tiene sentimientos River hacia Moon. Sí, a mí me da la impresión de que River le gusta a Moon así desde que la conocí, o a Moon a primera vista, así hermoso. Y vemos este chico que se llama Third, que va y ayuda a River para librarlo del monstruo. Y la verdad es que aquí esta parte como que sentí un poco feita, porque vemos a River todo triste, con esa expresión como de triste, ojos todos grandes. Que le dio penita, ¿no? Y, ¡ah, pobrecito! Ya sé, se me hizo muy triste. ¡No! Star se preocupa por su papá y vemos que escucha que River está todo triste porque fue humillado en frente de Moon. Y Star intenta como que levantarle los ánimos dándole consejos, diciendo que es un árbol de consejos románticos. Ajá. Y ella le aconseja a River que, pues, esfuerce más para poder impresionar a Moon. Y me gusta porque vemos que River se va todo contentito, como, ¡muchas gracias, árbol! Y algo que me gusta también es de que vemos que Marco le dice a Star como que, oye, ok, Star, ya, bueno, está suficiente, pues ya vámonos antes de que reunimos más con la línea del tiempo. Y la verdad es de que aquí me gustó muchísimo esta parte porque yo me identifico mucho con Marco, sobre todo porque si yo estuviera en esa situación yo también estaría atrás de Star diciéndole como de, oye, no, ya no hagas esto, la línea del tiempo vamos a poner en peligro, ¿no? Y me gusta mucho porque en la serie de por sí Marco es un personaje que es la voz de la razón. Siempre está detrás de Star para recordarle, pues, de qué tan grave puede llegar a ser las situaciones y me gusta que en este cómic, pues, siga manteniendo esta parte de su personalidad. Y vemos un pequeño y rápido montaje de River tratando de impresionar a Moon, pero la verdad es de que es derrotado, masacrado por Dirt y toda su genialidad. Y la verdad es de que aquí me gustaría aprovechar para hablar un poco de Dirt porque tiene unos cuantos paralelismos muy interesantes con Marco. Ambos están envueltos con una situación romántica, con una de las Butterflies, también físicamente son muy parecidos, los dos se visten de color rojo y tienen el cabello café, y de hecho los dos no son mi humanos, porque de hecho Star empieza a espiar a Dirt y descubre que en realidad él es un monstruo, lo cual es muy parecido a cómo Marco no es mi humano, sino solamente un humano. Dirt revela que tiene planeado matar a Moon y en el caos matar a su madre para poder acabar con el linaje de las Butterflies, lo cual está bastante curioso porque es muy parecido al plan que tenía Toffee, solamente que al revés, porque Toffee pues mató a la madre de Moon y ya después tenía pensado matar a su hija. Y como dije hace rato, no sabemos si los escritores sabían sobre The Battle for Muni, pero de todos modos tendría sentido, porque se supone que en ese tiempo de por sí ya había batallas contra el ejército de Toffee, entonces la especie de Dirt pudo haber aprovechado eso para ellos conquistar a Muni antes que Toffee. Ante esta situación, Star y Marco están convencidos que tienen que ir a salvar a Moon y la verdad a mí me va a entender que según este cómic, las reglas del viaje en el tiempo del universo de estar contra las fuerzas del mal están bajo la predestinación y no se puede cambiar el tiempo. Si les gusta un poco la ciencia ficción o por lo menos han visto unas cuantas películas de viajes en el tiempo y están familiarizados con este concepto, pues hablan a lo que me refiero, pero en pocas palabras, Star está destinada a salvar a su madre para que ella pueda concebir a Star y así en un futuro ella pueda viajar en el tiempo y salvar a su madre para que pueda concebir a Star y así se vuelve todo un ciclo y de eso se trata, que es un ciclo que nunca empieza y nunca termina, o sea, siempre ha estado ahí, siempre ha existido. Mientras tanto, vemos que Moon está leyendo el libro de hechizos, pero la verdad es que este pequeño detalle, pero poderoso, me gusta muchísimo porque rápidamente te dice la diferencia entre la personalidad de Star contra la de Moon. Sí, aquí se ve claramente que Moon es mucho más responsable y dedicada que Star porque vemos que le gusta leer el libro de hechizos y con Star es todo lo contrario, ya tienes que obligarla a que estudie el libro de hechizos. Vemos que inesperadamente llega Dirt al cuarto de Moon, pero antes de que pueda hacer algo vemos que llega Star y Marco y la verdad es que está muy padre porque vemos a Star con el traje de batalla que vimos en el capítulo Espíritu Escolar, pero vemos que tiene unas cuantas diferencias, el casco le está cubriendo más parte de su rostro y además tiene una espada en vez del mangual o como este palo con picos que tenía, pero Moon rápidamente pelea contra Star y de hecho vemos que forma una espada con su varita, lo cual aquí me encantó un buen porque me recordó mucho a la espada varita que tenía Solaria en su cuadro. Sí, y este detalle está muy padre porque podría ser que Moon está usando el mismo hechizo que Solaria también está usando, ¿no? Y de hecho esta es la segunda instancia donde vemos como este hechizo y tal vez la tercera instancia no estoy muy seguro pudiera ser cuando Toffee peleó contra el comité de magia porque él también formó una espada, así que si consideramos que esa espada estaba saliendo de la mano varita de Toffee, pues también puede que estaba usando el mismo hechizo. Todo esto me da a entender que pues es como un hechizo, ¿no? Que ya está como diseñado y si es así me gustaría, estaría genial la verdad poder ver a Star usar este mismo hechizo más adelante en el futuro. Ya después vemos que Dirt escapa y Star y Marco comienzan a perseguirlo pero después Dirt los atrapa y ya cuando Dirt estaba a punto de atacar a Moon vemos que de repente llega River y la salva y la verdad a mí me gustó mucho este final porque a pesar de que Star fue la causa de que todo eso sucediera fue River quien la rescató y no Star y está padre porque de hecho viñetas anteriores habíamos visto que Moon decía que no quería una relación todavía pero a raíz de esto como que ya se da pie para que se interese en River. Y el cómic termina en donde Star y Marco regresan a su tiempo pero como no pudieron resolverlo de Ponyhead a Star se le ocurre pedirle ayuda a Glossary pero eso se desarrolla en el siguiente cómic. Y en conclusión es un cómic bastante padre ya había dicho que de los cuatro que han salido ese es el que más me gusta porque pues tiene viajes en el tiempo a mí me encantan los viajes en el tiempo y además pudimos ver un poco del pasado de Moon y River lo cual es muy raro que lleguemos a ver flashbacks en la serie además de que tuvimos un vistazo de la vida de Moon y River de jóvenes. Sí, yo no sé si es el que más me gusta de los cuatro porque la verdad los demás no los he leído pero como dije al inicio creo que este cómic no está nada mal de hecho algo que me gustaría mucho ver que lo dudo pero que me gustaría mucho es que en el futuro veamos a Moon contándole a Star de que aquella vez que dos guerreros misteriosos llegaron a su cuarto y la salvaron la vida eso estaría bien bien padre no creo que lo veamos al menos no en capítulo podría salir en un cómic tal vez sí o en algún libro adicional ahorita que vamos a sacar la nueva versión de la guía por ahí ponen ese datito estaría muy muy padre la verdad y como ya es costumbre vamos a poner este precioso bebé cómic en su lugar en el huacal ahí en los de en el apartado de Star exactamente tenemos aquí nuestro pequeño apartado de Star vamos a mover algunas cosillas y aquí está este es el lugar para los cómics de Deep Throne acomodamos los Funkos acomodamos el Spidey y listo y bueno pues esta fue nuestra opinión sobre el segundo cómic de Deep Trouble ahí en los comentarios ustedes díganos si ya leyeron este cómic y si es así qué les pareció la historia y si les gustó este video denle like compártanlo con sus amigos suscríbanse si no lo han hecho y denle click en la campanita y nos vemos en el siguiente video adiós nos gustaría saludar a Vanessa González Sara Valverde Jimmy Gallegos Claudia Cervantes Omar Amin Carolina López Sandra Caicedo Yayo Monroy Estefanía Duque Ariana Guerrero Alejandro Alegría Luis García Mika San Héctor Felipe y Tatiana Méndez muchas gracias y nos vemos en el siguiente video